qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal esto es carmen cocina y yo soy carmen para todos aquellos que no me conocen y que están aquí por primera vez bien han leído bien exactamente me encuentro haciendo una entrevista a una ex novia de camilo sexto y bueno sin más preámbulo la voy a presentar ella es alguien muy especial para mí y ya verán el por qué ella es marciabel hola marcia hola carmen qué tal cómo estás bien cómo está toda la comunidad de carmen cocina a la cual quiero saludar y a ti también por supuesto bueno antes que nada les quiero comentar que marcia es mi hermana yo creo que ya se habrán dado cuenta por porque tenemos un cierto para el bastante parecido verdad este y sin mi hermana ha sido la novia de camilo sexto en los años 70 y posteriormente pues fueron amigos pero bueno a mí lo que me gustaría es que bueno tú sabes marcia que este canal se enfoca directamente en el tema de la cocina lo sé entonces la idea mía es hacerte unas cuantas preguntas personales y y luego posteriormente desembocar en el tema culinario vale tú eres muy peligrosa eh verdad bueno yo lo sé todo pero a mí me gustaría bueno o casi todo a mí me gustaría que le contaras a mi comunidad cómo y cuándo conociste a camilo bueno camilo lo conocí como tú bien sabes en buenos aires tendríamos él tendría unos 24 25 años y yo unos 21 22 años y lo conocí en buenos aires a través de nuestro representante bueno representante bueno representante que en esa época llegaba alguno de mis cosas y me lo presentó y entonces salimos empezamos a vernos en cada viaje suyo y ahí surgió digamos la relación la relación surgió algo muy bonito entre los dos y que duró bueno lo que fue el gran romance que no es que es de juventud que es un poco apasionado y de momento pero como 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 se dio esa circunstancia porque tú fuiste digamos que fuiste su chica en en buenos aires estuviste saliendo con él yo fui testigo de algunas cosillas y este y posteriormente pues tú apareces en españa nos da la noticia de que te vienes españa como fue eso bueno pues eso fue que después de varios viajes y de varias salidas pues camilo me invitó a venir a españa entonces yo imagínate que me iba a desperdiciar semejante oportunidad oportunidad de ir de ir allí y estar con él porque la verdad que yo estaba muy enamorada me encantaba y cuando llegué me enamoré de españa ya ya aparte amor de lejos pues ya todos sabemos en que y dime marcia a mí me gustaría que nos contarás alguna anécdota o algún recuerdo que tengas muy presente en estos momentos de él pues mira una de las anécdotas que te puedo contar por ejemplo para ubicarlos en el tiempo marcia en argentina trabajó en varias obras de teatro películas y series televisivas al llegar a españa grabó su primer disco y también colaboró en varias películas así como también en méxico y la recuerdo muy bien porque pararon en méxico varias veces en mi casa y yo vivía a la guarda no bueno entonces en ese momento antes de ir a la gira y comenzamos a hacer la ropa el diseño de la ropa y yo la cocina ya yo con la ayuda de su hermana digamos la empecé a coser diseñaba yo lo fabricaba ya en lo que es mi vestuario y además dos capas grandes que diseñó también yo de esa época recuerdo que se juntaron en la casa de torrelodones y ahí surgieron los retratos que me hizo camilo bellísimos uno de los cuales te regalé a ti porque me lo tenís encarecidamente bueno porque se parecía mucho a mí yo creo que a lo mejor pensaba en mí también a lo mejor también estuvo enamorado de mí un poquito mira camilo se enamoró de todas las mujeres de todas las mujeres todas eran sus novias él siempre decía que estaba enamorado de la belleza verdad de la belleza y del amor él estaba enamorado de la belleza y del amor así que no lo dudes y bueno y luego pues nada viajamos por toda américa y él por ejemplo una vez otra anécdota es cuando él se llevó un kit de cocina pero eso fue porque llegamos a... íbamos a Perú y en esa época estaba el cólera en Perú ya que fue terrible, terrible aquello entonces tuvimos que llevar un kit de comida por las dudas y ahí Camilo pues nos preparaba la comida y él cocinaba sí bueno pues mira ya hemos llegado a la pregunta tan ansiada por mí ¿qué tal Camilo en la cocina? mira como en todo, buenísimo porque a mí me consta, o sea de algunas cosas, no de todas pero me consta pero tú viviste con él algún tiempo sí, algunos meses estuve viviendo mejor que Juan en la casa, la primera casa que tuvo él en Madrid pero además después la relación siguió como amistad, tuvieron sus altibajos, recuerdos sí, tuvimos altibajos, bueno se veían, se dejaban de ver lo que suele pasar en esta vida ¿no? como pasa también con la familia, que se pelean, luego se arreglan es así ¿no? pero si han estado trabajando mucho juntos sí, él ha estado trabajando, por ejemplo, él a mí me ayudó con mi primer sencillo, digamos, me ayudó a poner los coros me ayudó a arreglar un poco los arreglos, digamos, a darle una pincelada a los arreglos de mi primer sencillo, la que en España se añade ya, no quiero que hablemos de años ya, bueno, todo llega pero, claro, yo también colaboré con él cuando fuimos a América claro pero siempre hemos estado, a cocidas y a las venidas bueno, mira, como te dije, este canal se enfoca en la cocina pues sí entonces, mi propuesta es la siguiente yo sé que Camilo, porque yo lo sé, que es un experto en paellas pues sí entonces, este, como dices tú, como abuela de Collano sí como abuela de Collano y valenciano ya, entonces, pues, a él le, de hecho, si tú recuerdas, una vez en México nos preparó una paella sí, casa de melo la comimos en el jardín de casa de melo en casa de melo sí y, bueno, mi propuesta es la siguiente para, para, eh yo, ya te lo dije este canal es un canal de cocina sí entonces, eh, quisiera yo hacer una paella a la Camilo Sesto pues nada sí porque yo recuerdo como él ha hecho la paella pero, claro, con mi toque personal, ¿verdad? pues sí este, me gustaría hacer, eh, una paella y que la probáramos juntas perfecto, ningún problema, además es una, otra oportunidad más para estar con toda tu, tu gente, todos tus seguidores y, por supuesto, contigo que estoy encantada de acuerdo a pesar de que seas mi hermana y cocines tan bien que las has bueno entonces, pues, nada, eh, yo encantada de haber hecho esta entrevista te he acompañado a muchísimas entrevistas y esta vez me ha tocado entrevistarte a mí, ¿verdad? y yo encantada de la vida y además lo haces de maravilla, eh vaya gracias, muchas gracias bueno, entonces, eh, no se diga más tenemos una cita el próximo viernes, ¿te parece? haremos una paella a la Camilo Sesto que la degustaremos junto con Marcia y, bueno, claro, con un toque mío porque ya saben que Carmen cocina con el sazón que nace del corazón así que, eh, sin más, nos despedimos nos vemos, tenemos una cita el próximo viernes con esa paella y nosotras dos les mandamos millones y millones de besos bye 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 y y y y y Gracias por ver el video.